A la caseta me voy Porque siento la campana sonando El ritmo de la cumbia tocando Me hace muy feliz Son tus mujeres tan lindas Que arrebatan cuando la ven pasando Su noche tiene muchos recuerdos De cañaveral Ay, caseta de mi vida Eres música y color Porque en toda Colombia Tú eres conocida Como ricón alegre de fantasía Porque en toda Colombia Tú eres conocida Como un lugar gentil de fantasía Oye que a la caseta yo me voy De fantasía Allá donde yo encontraré La novia mía Coniendo a la caseta yo me voy De fantasía Allá donde ella volverá La novia mía Con eso A ponerte la fumada A la caseta yo me voy De fantasía Allá donde yo encontraré La novia mía Oye que a la caseta yo me voy De fantasía Allá donde yo encontraré La novia mía Oye sonando la caseta Yo me voy De fantasía Porque allá yo me encontraré Con la novia mía Lo que sea Oye que a la caseta yo me encontraré La novia mía El amor 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 Gracias por ver el video.